¡Suscríbete! 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 ¡Golazo! El basquetbol es así, es de momentos y es muy rápido también en términos de... bueno, desplazamiento, te lo decía yo. Es el primero en volver en defensa, es impresionante el desplante y el despliegue físico que tiene Michael Herr en este equipo de Temuco tomando en consideración también que es un veterano del basquetbol nacional, el ex Luis Matelarraín, el número 8 fue el tiro de Muñoz, hay canastón de Rodrigo Muñoz con la número 13, descarga con Duvalde nuevamente en 45 grados, va a jugar la personal. ¡Qué bueno el pase ahí! Un pase fantasma, lo escondió muy bien. Desde ahora, LNBTV está con toda la información que necesitas y mejor aún, desde cualquier dispositivo, momento y lugar. suscríbete y verás más partidos que en ningún otro sitio. En medio de su lucha ha tenido que recurrir a otros jugadores de la banca y no le han resultado hasta ahora las modificaciones al conjunto surillo. ¡Es un predicamento que tendrá que trabajar y solucionar en lo que queda de partido si quiere seguir peleando! Y por otro lado, un buen cometido en términos ofensivos de Puente Alto en este comienzo del último cuarto del partido. También Puente Alto ha contribuido a la falta de unidades de Temuco, que logra ahora un nuevo doble. Tal vez las cosas serían muy, muy distintas en este cierre. Temuco ha tenido que luchar contra esa marca que le dejó Puente Alto en el inicio del partido y hasta el momento no ha podido contra ese colchón de punto. Frente a una marca algo feble de Kilgore, condicionado por las faltas. Y ahora el robo de Garrido.